Hoy estamos reunidos para despedir un gran soldado. Él era uno de los cadetes más valientes. Entregó su vida por salvar a los demás y a su propia raza. Murió durante la guerra contra el sentinela. Lo vamos a recordar siempre y quedar en nuestras memorias y nuestros corazones. Que descanse en paz. Ahora el comandante dirá unas palabras. ¡Gracias! 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 Gracias comandante Sierra 117. Guardemos un minuto de silencio por un cadete muy valioso para nuestro ejército. Ahora pondremos su música favorita del cadete. ¡Gracias! 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 Descansa en paz cadete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!